Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy es el episodio 601 de el Club de la Mente. Seguimos avanzando fácilmente, sin ningún problema. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Múltiples Fuentes de Ingresos de Robert Allen. Muy interesante libro. Pero me llamó más la atención siete pasos que hablan en este libro de cómo utilizar el dinero y cómo generar abundancia. Muy atractivo el título de hoy. Siete secretos o siete pasos para generar abundancia. Si quieres conocerlos, quédate en esta transmisión y vamos directo a compartirte los siete pasos. Hoy, como ya te decía, el episodio 601 de el Club de la Mente. Creo, sí, es 601. Así que sigamos avanzando. Hoy, cómo generar abundancia. Siete secretos, siete pasos. La verdad no son secretos, son muy sencillos. Yo los repito todo el tiempo para ustedes. Ojalá muchos de ustedes los estén implementando. Porque es bien sencillo, la verdad, generar abundancia. Es bien sencillo construir negocios. Es bien sencillo que nos vaya bien en esta área, ¿no? Que es una de las áreas de la vida, el área del dinero. ¿Y cuáles son estos siete secretos? El primero de ellos es valorarlo. Tienes que aprender a valorar el dinero. Saber que es algo importante en la vida. Claramente no vas a poder cuidar ni construir nada que no valoras. Hay que saber valorar el dinero, definitivamente. El segundo paso es saber controlar tu dinero. Y con controlar tu dinero no se refiere a poder utilizar un software ni nada por el estilo. Controlar tu dinero se refiere a poder verdaderamente administrarlo y saber y tomar buenas decisiones en qué utilizar el dinero y en qué no utilizar el dinero. Controlarlo. Nada que no controlas se puede conseguir con gran éxito. Por lo tanto, es muy importante y como paso número dos, saber controlar tu dinero. El paso número tres de hoy para poder crear abundancia en tu vida es ahorrar tu dinero. Ahorrar tu dinero es el paso número tres. Definitivamente muy, muy importante para tener tremendo éxito financiero es poder ahorrar. Yo he hablado en los últimos episodios de aquí del Club de la Mente de algo que se llama pre ahorro. Si no lo han escuchado, investiguen qué es el pre ahorro. Pre ahorro básicamente es el concepto de ahorrar el dinero antes que llegue a nuestra cuenta bancaria. Cada centavo que llegue a tu cuenta tomas un porcentaje para ti. Le pagas a todo el mundo menos a ti. Definitivamente un concepto muy importante para generar abundancia es este del pre ahorro. Cuarto secreto para generar abundancia, saber invertir tu dinero correctamente. Por supuesto, mucha gente incluso aunque le vaya bien económica y financieramente en todos los aspectos, no sabe qué hacer con ese dinero y lo tira para todos lados. Literalmente hace que se desperdicie y que se vaya a la basura porque no sabe invertir adecuadamente el dinero. Por más que ganes, por más que tengas, si no sabes invertirlo, pues bueno, lo que pasa es que se va directo a la basura. Bueno, un paso cinco, y me parece interesante comentar que este paso lo dejan hasta de los últimos, es aprender a ganar el dinero. Aprender a ganar el dinero, por supuesto que es fundamental. Todos queremos saber cómo ganar más dinero, pero mira que este autor, Robert Allen, dice que más importantes son los otros cuatro anteriores. Saber valorarlo, saber controlarlo, saber ahorrarlo y saber invertirlo. Aún más importante que saber ganarlo, porque si sabes ganarlo y no lo valoras y no lo controlas y no lo ahorras y no lo inviertes, a la basura se va a ir todas las ganancias, por más que puedas hacer poco o que puedas hacer muchísimo. Entonces verdaderamente te recomiendo que antes de aprender a ganar dinero siquiera, aprende a valorarlo, a controlarlo, a ahorrarlo e invertirlo. Ya sabes valorarlo, controlarlo, ahorrarlo e invertirlo, bueno, vamos a ganar más dinero. Pero con el dinero que tienes, si no sabes valorar y controlar ese poco de dinero que ganas ahora mismo, cuando ganes más, sencillamente va a ser la misma complicación que hoy en día, pero con más dinero. Vas a tener más problemas, más grandes, porque hay más dinero de por medio. Buenas noches, saludos a toda la gente que ya se va conectando, Gabriela, Jairo, Eider, ¿cómo estás? Facundo, Oscar, saludos y gracias por conectarse siempre al Club Gramente. Secreto número 6, saber proteger ese dinero. Una vez que ya has ganado dinero y sabes valorarlo, controlarlo, ahorrarlo e invertirlo, es muy importante no perderlo. Es muy fácil tenerlo guardado y de pronto perderlo todo, no por mala administración, por malos gastos, sino por muchísimas situaciones en la vida. Así que verdaderamente necesitas aprender a proteger tu dinero. Ese es el sexto paso, valorarlo, controlarlo, ahorrarlo, invertirlo, ganarlo, protegerlo. Y uno que me gusta muchísimo, una vez que ya tienes dinero, señores, compartirlo. Paso número 7, compartirlo. Ese me gusta mucho, es saber. Entonces, ya que sabes administrarte, ya que sabes crear abundancia, ya que sabes crear riqueza, puedes ser tremendamente generoso, compartirlo, ser tremendamente feliz compartiendo ese dinero con otras personas. El problema de mucha gente que dice, bueno, yo comparto mi dinero, pero si tienes poco, pues no compartes mucho, la verdad. Qué bueno sería que pudieras aprender a administrarte, aprender a controlarlo, aprender a ahorrar, invertir ese dinero, que crezca y entonces que sepas ganarlo, lo protejas y cuando tengas una plena seguridad, puedas entonces compartir ese dinero con otras personas. Si compartes lo poco, pues bueno, siempre vas a tener poco. Qué mejor aprender a manejarte y enseñarle a otros a que aprendan a manejar sus finanzas. Saludos desde Buenos Aires, dice Ana Luisa. Saludos desde ahí, desde la silla. ¿Cómo estás? Saludos a la cámara. Con él hicimos el episodio 600 ayer de Godínez Empresario, que es nuestro nuevo libro que estamos lanzando, enseñándote cómo pasar de empleado a emprendedor, cómo pasar de ser una persona que tiene un negocio regular a una persona que tiene una empresa. Realmente fascinante la información de ayer, muchas personas asistieron aquí en Guadalajara a este episodio 600, así que felicidades a todos ustedes que ya tienen este libro, porque es información fundamental y definitivamente tienes que tener este libro si quieres hacer tu propio negocio. Si quieres tener nuestro nuevo libro de Godínez Empresario, sin morir en el intento, te pido que me escribas, que me contactes, porque tenemos tanto el libro como las grabaciones de la conferencia si no pudiste asistir a ella en Guadalajara. Así que mandame un mensajito, platiquemos un rato para hablar de negocios y tenga acceso a tu libro de Godínez Empresario, sin morir en el intento. Pídelo ya, está súper bueno, dice Ana Luisa, Isaías, saludos. Marían, saludos desde Argentina, ¿quién más está por ahí? Silvia, Doris, Gabriela, bueno, saludos a toda la gente que se ha conectado a esta transmisión, bien sencilla, bien clara, bien específica y eso vamos a hacer en las próximas transmisiones, saben, estoy pensando hacer algo muy especial para las próximas transmisiones, para los próximos contenidos que vamos a hacer de El Club de la Mente, para que tengas algo de mucha más calidad. Muchas personas me han estado comentando, bueno, y si por qué tienes tanto dinero, por qué no haces un mejor audio, un mejor video. La realidad es que no les había prestado mucha atención, ni les he prestado atención, la verdad, pero me gustaría hacer algo de mucha mejor calidad y mucho mejor audio, mucho mejor video, mucho más específico, de tal manera que ustedes puedan disfrutar de un contenido mucho mejor, para todo el que quiera aprender, para todo el que quiere ser parte de El Club de la Mente, para todo el que quiere inspirarse y llegar a su siguiente nivel en la vida, para ustedes les voy a entregar más calidad, mucha más información, mucho más entretenimiento por ahí y grandes sorpresas de El Club de la Mente. Así que prepárense, déjenme comentarios para darme ideas de qué les gustaría que hiciera con El Club de la Mente, ahora que hemos llegado al episodio 600, pues bueno, cambios, sorpresas, nuevas cosas para todos ustedes. Resumen del día, me encanta Narciso, que siempre haces el resumen, muchísimas gracias para toda la gente que lo vea y puede tener más información. Muchísimas gracias Narciso, y bueno, eso es El Club de la Mente de hoy, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Déjame tus comentarios, dale compartir para que esto llegue a más personas, un abrazo, hasta la próxima.